TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Miles de chigüiros buscan agua en sectores de Paz de Ariporo. Gobernación de Casanare brinda soluciones. Una semana completó el gobernador Josué Alirio Barrera, protegiendo la vida de un número indeterminado de chigüiros que buscan agua en los préstamos laterales de la vía que de Caño Chiquito conduce a Centro Gaitán en Paz de Ariporo. Pues es sequía totalmente, seco, seco los pozos, puro lodo, barro que era donde estaban los animalitos y así sencillamente se les empezó a echar agua poco a poco para que el agua se fuera manteniendo y los otros también se les han echado donde los animales han estado. El pasado martes 27, tras conocerse el peligro de estos animales, de inmediato el mandatario del departamento, junto con la alcaldía del municipio, activaron el plan de contingencia establecido para esta zona en época de verano. Muy bien, porque se embellezcaron por mandar los carbotanques y ya cae a tiempo, porque eso ya estaba sin agua, eso ya estaba seco. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del departamento, en conjunto con la Administración Municipal y Corporinoquia, mantienen en monitoreo las fuentes hídricas naturales, pues en caso de ser requerido, se activarían los 31 pozos profundos, realizados durante la emergencia de 2014 en sitios estratégicos. Campesinos como Gerson Peñalosa, resaltaron la oportuna atención con que el gobernador y la alcaldía municipal llegaron al punto crítico a salvar vidas de animales. Sí, muchas gracias a la gobernación que vinieron ustedes, y los carbotanques, y a la alcaldía, a la administración de Pallar y Coro, que despellezcaron por eso. Están muy pendientes, no están pendientes, haciendo visitas, más antes ya están haciendo visitas y preguntando, y ellos mismos dieron cuenta. Pues esto es una misión humanitaria, digamoslo sencillamente, porque son vidas, vidas animales, que necesitan el apoyo de tanto el municipio como el departamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!